...vecinos y vecinas de Nerva... ...desde que en 1582 en su gula intergravísima... ...el Papa Gregorio XIII instaurara el calendario gregoriano... ...este nos dice que estamos terminando 2022... ...y que estamos muy cerca de 2023... ...por lo tanto estamos terminando un año... ...que desde el equipo de gobierno ha sido intenso... ...y que ha merecido la pena trabajarlo para y por los nervenses... ...tengo que agradecer sobre todo la lealtad... ...de este equipo de gobierno, ese trabajo incesante... ...no exento de dificultades y que ha hecho de que lleguemos... ...al final del año con el objetivo de seguir manteniendo... ...lo que son los servicios públicos en este pueblo... ...no soy persona de discursos que suenen como la música... ...que suena en estos días... ...me quiero centrar más en la realidad... ...la realidad es que... ...tenemos serias dificultades en este pueblo... ...y que el mensaje que quiero trasladar... ...para el año siguiente... ...es que tenemos que estar... ...todos unidos y remando en la misma dirección... ...para solventar esos problemas... ...que acucian a los nervenses... ...tenemos que remar todos juntos... ...para aquellos que no nos quieren... ...y que están intentando hacer... ...daño a nuestro pueblo... ...dejen de hacerlo... ...ellos saben quiénes son... ...tenemos que seguir remando todos juntos... ...para quitarnos de una vez... ...la lacra del vertedero... ...de residuos tóxicos y peligrosos... ...que Nerva ya no se merece... ...tengo que decir... ...que vamos a poner todas las herramientas... ...que el Estado de Derecho nos pone a nuestro alcance... ...para intentar conseguirlo... ...y como estamos ya en días... ...próximos a finalizar el año... ...y cercanos a... ...los días de la ilusión... ...como alcalde me gustaría... ...hacer público los deseos que tengo... ...para el año que viene... ...que son los mismos... ...que comparto con mi equipo de gobierno... ...pedirle a esos actores que están en la comarca... ...que están... ...ahora mismo explotando sus recursos naturales... ...me estoy refiriendo a la mina... ...que necesitamos más empleo... ...de personas de este pueblo y de esta comarca... ...a esa fundación Río Tinto... ...que su objetivo es diversificar... ...que de verdad sea un actor... ...que impregne toda la comarca... ...que se centre más en diversificar... ...y en llegar a todos los pueblos... ...que no centrarse en un paquete concreto... ...tenemos también que pedirle... ...a todos aquellos... ...que están... ...haciendo su negocio... ...alrededor de esa mina... ...que sean empáticos con nuestro pueblo... ...y que se fijen... ...en... ...dar oportunidades de empleo... ...a todos los... ...parados de Nerva... ...y que tengamos todos... ...ese horizonte... ...a medio... ...y a largo plazo... ...de que en Nerva... ...seamos capaces de asentar la gente en su territorio... ...que la juventud vive en él... ...y que tengan unas oportunidades de trabajo... ...que hoy en día no las tienen... ...por lo tanto vecinos y vecinas de Nerva... ...desearos... ...que el fin de año sea... ...el mejor posible... ...y que tengamos toda esa ilusión... ...de que en 2023... ...cumplamos estos objetivos... ...que os acabo de decir... ...feliz año 2023... ...a todos los Nervaes... ...